Y lo que están viendo es un coche fúnebre que fue utilizado a principios del siglo XX aquí en Barcelona y forma parte de la colección de carrozas fúnebres que la pueden ubicar en el cementerio de Montjuic de aquí de la ciudad y para explicarnos esto y muchísimo más me acompaña Adrià Terol que lo entregó aquí a mi lado y nos va a contar todo sobre esta exposición. Bienvenido Adrià. Gracias. A ver, cuéntanos un poquito sobre esta carroza específicamente que tenemos aquí. Pues esta es la carroza estufa y fue la carroza más emblemática. Estufa. Estufa. ¿Por qué estufa? Bueno, porque son carruajes inspirados en aquellos coches que conducían la aristocracia durante los siglos XV, XVI y XVII y la burguesía pues se inspiró en esos carruajes, copiándolos de la aristocracia y los adaptó para sus carruajes fúnebres. Me estuviste comentando fuera del aire que este carruaje es uno de los más emblemáticos de la exposición. ¿Por qué lo consideran el más emblemático? Pues porque fue una carroza construida en Barcelona y fue quien llevó los féretros de personajes ilustres como por ejemplo Santiago Rosiñol, un gran artista, o políticos como Enric Prat de la Riva que fue el presidente de la Mancomunitat Catalana, o el Conde Godó y otros muchos. Aquí en esta exposición tenemos 13, ¿verdad? 13 carrozas, si no me equivoco. Fúnebres, sí. Fúnebres. 13 carrozas fúnebres y supongo que cada una tiene características específicas que la diferencian una con otra. ¿Es tan específico que la diferencia de las otras, aparte de que veo que tiene plumas y todo eso? Bueno, básicamente es una carroza muy sobria, de estilo ecléctico, tiene como dices plumajes de avestruz para buscar también exotismo, pero de líneas mucho más rectas en comparación a otras que iremos viendo que son de estilos mucho más cargados porque algunas provienen de otras localidades, como por ejemplo de Madrid. Y aquí tenemos a la carroza llamada La Gran Dumont, una de las más grandes de esta exposición de carrozas fúnebres y fue utilizada en muchísimos recorridos en Madrid. Adrián, ¿por qué esta carroza se identifica que solamente fue utilizada en esa ciudad? ¿Por qué la diferencia entre Barcelona y Madrid? Principalmente por su estilo, como puedes ver, es un estilo mucho más cargado, mucho más barroco y un estilo parecido a francés. Y esta carroza hizo, por ejemplo, un gran entierro que fue el de José Lito, un torero muy famoso en la época, muy popular, que murió toreando. Y después fue la Casa de la Caridad, quien se encargaba de los entierros aquí en Barcelona, quien la compró y la importó a Barcelona para que vaya haciendo los grandes entierros de las personas con más categoría o personas relevantes de la historia de la ciudad. Ya que hablaste sobre el valor de estas carrozas, ¿tienes idea de cuánto cuesta esta... Yo creo que es incalculable ya esto. Es incalculable. Es un trabajo hecho a mano. Eran especialistas, era un oficio el carrocero fúnebre, eran especialistas del tema y claro, es todo hecho a mano. Pues esto nació en 1970, cuando el gerente de Pompas Fúnebres, Cristóbal Torra, quiso mantener el recuerdo de cómo se hacían los entierros en Barcelona desde mediados del siglo XIX hasta el 1956, que fue el último entierro en carruaje fúnebre en Barcelona. Y él reunió pues las mejores que tenía, junto con coches de acompañamiento y también tres coches a motor, que también exponemos, para que vea la evolución de la industria funeraria aquí en Barcelona. Pues esta es la carroza usual, era el carruaje que llevaba el 90% de la población, era un carruaje sencillo, pero también le podías poner más caballos, más adornos y su categoría era mayor. Exacto, pues tenemos un equipo de conservadores y restauradores que cada semana vienen aquí a trabajar por las mañanas para mantener la madera, los tejidos, controlar las posibles bacterias, etc. Un equipo de expertos que se encarga de mantener preservados y de la mejor manera posible estas carrozas, pero también las personas que están viendo ahorita este primer capítulo, esta primera edición de La Ruta, quiere saber de qué se trata esta carroza que estamos viendo ahorita en este momento, que también es una carroza grande y es muy elaborada, por cierto, porque parece también como torres de catedrales. Exacto, es la carroza conocida como gótica y es un carruaje hecho en Barcelona, muy lojoso, como puedes ver, y que parece, como has visto, la catedral de Barcelona. Es un carruaje también que es de color morado y su color indica que solamente era utilizado por Semana Santa. Y ahora la que estamos viendo ahorita aquí, esta es la carroza imperial, un carruaje inspirado en los carruajes que llevaban los altos aristócratas, reyes, príncipes... Y es un carruaje también originario de Madrid, que se trasladó en Barcelona para hacer los entierros de más lujo. Mire, ¿y uno por casualidad puede alquilar alguna de estas carrozas así para pasar un día por la ciudad o simplemente llegar al trabajo con una de ellas? Pues no, sería interesante, pero no. No se puede, no. ¿Qué tal ha sido la aceptación del público? ¿Muchos turistas o depende de la temporada? Pues sí, cada vez más, principalmente en verano y durante el invierno, pues vienen colegios, vienen casales, agrupaciones culturales para conocer un patrimonio nuevo o recientemente conocido en Barcelona. ¿Dónde están ubicados? En el cementerio de Montjuic, justo en el acceso. Justo en el acceso, ahí tienen la dirección. Y aquí en el fondo también podemos apreciar estas carrozas blancas, que me comentaste que son carrozas también utilizadas para niños como tal, difuntos. Principalmente para niños, sí. Ok. Háblanos un poquito sobre ellas. Eran carrozas de color blanco, ya que el blanco se asociaba a la pureza, a la fidelidad, a la virginidad. Por eso eran utilizadas para niños, para mujeres solteras, conocidas como doncellas, y también para religiosas. Ok. Eran carruajes, como veis, también hay de todo tipo, de todas las categorías, y principalmente el blanco pues era dirigido a los niños. Pues este carruaje, principalmente hecho de terciopelo, era un carruaje lujoso que llevaba, como dices, la viuda, la señora del difunto. Mucho lujo. Mucho lujo, esta sí, era de lujo. Y ella iba sola y adentro. Podría ir también a compañía de su madre, de su hija, de sus hermanas. Unas, principalmente solamente mujeres. Ok. Y aquí estoy viendo que tienes las escaleras y también la puerta de la carroza está abierta. ¿Cómo se cierra ella? Explícanos un poquito sobre eso. Pues esta carroza tiene una escalinata que se cierra manualmente, en la época automatizamos. Pero ¿quién lo cerraba? ¿El conductor o había una compañía ante un asistente? Sí, sí. Ah, un lacayo. Tenían uno o dos lacayos que acompañaban el séquito. Ok. ¿Y ellos dónde iban ubicados, por cierto? Principalmente detrás. Ok. Muy bien. Este es de detrás. Ok. Entonces cerremos aquí la escalera. Exacto. Entonces, nuevamente, legaba en la escalera. Adrián está haciendo el papel de lacayo. Sí. Aquí. Ajá. Y cerraba la puerta. Muy bien. Entonces esta es la carroza de la viuda y también he notado que aquí al lado tenemos otra carroza que es de tonalidades verdes, que también es una carroza de acompañamiento. Exactamente. Este era el carruaje conocido como cupe porque era el dos plazas. Ok. Era un carruaje ligero para hacer trayectos cortos. Se utilizaba también como taxi y era para gente también de categoría alta. Y aquí seguimos recorriendo la colección de carrozas fúnebres que está ubicada en el cementerio de Barcelona. Y ya está prácticamente nuestra última parada porque aquí a nuestras espaldas tenemos ahora carrozas de motor. Que esta negra que está aquí fue utilizada a principios del siglo XX, entre los años 10 y 20, para que vean que soy muy inteligente y ya voy a ser guía turístico de esta colección. Porque recibió el excelente entrenamiento de Adria. Adria, para hablaros un poquito sobre esta carroza de motor. Exacto. Pues ya entramos en la modernidad. Y con la modernidad tenemos un hispano-suiza, un coche hecho en Barcelona y modificado para llevar ataúdes. Ok. Es un coche de color negro con una estructura que aún mantiene el espíritu de la carroza. Y aquí tenemos otra carroza de motor que esta fue utilizada en los años 60. Sí, ya aquí hemos evolucionado, ya no hay color negro, ya no nos recuerda tanto a una carroza, han pasado muchos años. Y se importaron coches muy lujosos, como es un WIC americano. Ok. Es de color como verde, cobrizo, ¿no? Algo así. Sí, un color más claro. También tiene un toque de aposado. Y del otro lado tenemos otra carroza que también es negra. Me imagino que esta también utilizada mucho antes de la que acabamos de ver. Exacto, como la primera. Un coche también americano, un Studio Biker. Y también con el color y con la estructura muy parecida a una carroza. Bueno, aquí están disfrutando de lo que son las carrozas de motor, también que forman parte de esta colección. Invita a todas las personas, pero primero dinos nuevamente la ubicación de la colección de carrozas fúnebres a todas las personas que disfrutan de la ruta aquí en Zoom Barcelona. Pues la colección de carrozas fúnebres está ubicada en el cementerio de Montjuic, de Barcelona, justo en el acceso principal. ¿Horarios? De sábados y domingos de 10 a 2. Y todos los sábados a las 12 hacemos visitas guiadas gratuitas. ¿Redes sociales, Adrián? Facebook, Twitter, ponéis Cementerios de Barcelona y nos encontraréis ahí. Y bueno, ya que saben todos los datos para poder visitar esta colección de carrozas fúnebres, también le tengo un dato muy importante. Si ustedes están interesados en libros así de muertos, de espíritus, de terror. Que bueno, todavía estamos buscando aquí los fantasmas de la colección, pero todavía Adrián no me quiere decir si hay o no. Hay 3.000 libros, ¿no? Exacto. Tenemos la Biblioteca Funeraria, que es una biblioteca que trata la muerte, desde la prehistoria hasta la actualidad. Los funerarios, desde una visión antropológica, sociológica, libros para niños, para el luto, de todo tipo. Y para superar el truto y todo eso. También. Psicológico. También. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Muy interesante. Cualquier persona puede venir a leer los libros, se los puede llevar a su casa. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, nos llama, contacta con nosotros, se los lleva de préstamo o si no, también tenemos un espacio habilitado para su consulta aquí. Bueno, ahí tienen ya para los interesados en este tipo de temas. Y de esta manera culminamos este primer capítulo de la segunda temporada de La Ruta aquí por Zoom Barcelona. Y por supuesto, como siempre, los invitamos a que sigan disfrutando del mejor entretenimiento aquí en La Ruta. Muchísimas gracias, Adrián. A ustedes. Chao. Chao.